Ya vimos el sistema respiratorio, ahora toca ver el sistema circulatorio, chicos. El sistema circulatorio tiene dos grandes sistemas, ya, el sistema vascular sanguíneo y el sistema vascular linfático. Ya, es la primera vez que veo que le ponen, pues, como tal el sistema vascular linfático, y esto es todo lo que le ponen en sus diapositivas. Ya, o sea, supongo que es todo lo que han hablado. Es súper puntual, por eso vamos a empezar con esto, que es al toque. Ya, chicos. Entonces, vamos, vamos, vamos al hecho. Antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta del sistema respiratorio? Algo que quieran saber, no sé, todo claro, todo bien, si no para seguir. Ya. Ya bueno, chicos. Ya saben, con cualquier cosa ustedes pueden prender su micro y yo les explico de nuevo, no sé, lo que ustedes deseen. Ya, chicos. Entonces, vamos rápidamente con el sistema vascular linfático, ¿no? ¿Se acuerdan que en la clase 5 les hablé de los órganos linfoides, no? Que se conectan mediante los vasos linfáticos, ¿no? Que es como una especie de espejo del sistema vascular sanguíneo, ¿no? Como la sombra del sistema vascular sanguíneo. Ya, chicos. En este caso, vamos a ver las funciones del sistema vascular linfático. Ya, chicos. Obviamente, la circulación de la linfa. Yo espero que ustedes hayan notado que era la linfa, no sé si se acuerdan. La linfa, chicos, es el conjunto de líquido intersticial, ¿no? Líquido del intersticio. De tritos celulares, ¿no? De tritos, ¿verdad? Es el conjunto de células del sistema inmune, células inmunitarias, ¿no? Y es el conjunto de bacterias y demás microorganismos, ¿no? Que se encuentran en el intersticio. ¿Verdad, chicos? Todo esto forma lo que es la linfa. ¿Y por dónde circula? Por los vasos linfáticos. ¿Ya, chicos? Acá está, ¿no? Conduce células inmunitarias y linfa hacia los ganglios, ¿no? Entonces, yo tengo mi vaso linfático que llega al ganglio, ¿no? Vaso linfático eferente y salen los vasos linfáticos aferentes, ¿no? Eferente y aferente. Perdón. Aferente y eferente. Uno que entra y otro que sale. ¿Ya, chicos? Luego, tenemos a los... Ya les dije que es la linfa. Acá, ¿no? Elimina el exceso de líquido en el espacio intersticial. Es una función que tiene, ¿no? Porque el líquido en el espacio intersticial forma parte de qué? De la linfa. Bien. Y, chicos, esto les pueden preguntar tranquilamente. Ya, más que nada porque está relacionado con el sistema digestivo. Ya, genera el... Se participa en el transporte de los quilomicrones. Ya, transporte de los quilomicrones. Ya, es un conjunto de triglicéridos. Ya, es un conjunto de triglicéridos. Entonces, como son ácidos grasos, ¿no? O sea, triglicéridos se van a absorber a nivel del sistema digestivo. Por lo tanto, estos vasos linfáticos que se encuentran a nivel del sistema digestivo se conocen como vasos linfáticos quilíferos. Ya, los vasos linfáticos quilíferos van a ser justamente los que van a transportar los quilomicrones, ¿no? Y estos vasos linfáticos quilíferos, ¿no? Así se les conoce. Van a estar ¿en dónde? En el intestino delgado. Ya, intestino delgado. Específicamente en las vellosidades intestinales. Ya, chicos, les pueden preguntar acerca de eso. Ahora, ¿cuáles son los componentes, chicos? Tienen que entender que ustedes que el sistema vascular linfático ya nace, ya nace del tejido conectivo, ¿no? Nace del tejido conectivo, del intersticio, chicos, del intersticio. Recuerden que el tejido conectivo tiene abundante matriz extracelular, ¿verdad? Y esa matriz extracelular justamente se conoce como intersticio, ¿ya? Entonces, estos vasos linfáticos nacen del tejido conectivo. Ya, empiezan con los capilares linfáticos. ¿No? Que empiezan con capilares linfáticos. Estos absorben justamente ese líquido linfano del intersticio. Luego se vuelven vasos linfáticos pre-colectores. Luego se vuelven vasos linfáticos colectores. Luego vasos linfáticos terminales. Y, finalmente, vasos linfáticos aferentes. O sea, que llegan al ganglio linfático, ¿no? Vasos linfáticos aferentes. Y, finalmente, los vasos linfáticos aferentes, ¿no? Aferentes. ¿Ya, chicos? Y como último punto, ¿no? Estos, ustedes saben, ¿no? Los vasos linfáticos aferentes van a drenar al sistema sanguíneo. No, al sistema vascular sanguíneo. ¿Ya? ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través, ¿ya? Lo hacen a través de el conducto torácico. ¿Ya? Conducto torácico. Y el conducto linfático derecho. ¿Ya? Conducto torácico y conducto linfático derecho. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es lo principal del sistema vascular limpio. ¿Ya, chicos? Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Me van siguiendo? ¿Ya, chicos? Ahora sí. Vamos con el sistema cardiovascular. Ya vamos con el sistema cardiovascular. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Cardio de corazón y vascular de vasos sanguíneos. ¿Ya, chicos? Nos vamos a ver esos dos componentes de este sistema. Ya vamos a ver, obviamente, las características principales del sistema circulatorio. Lo vamos a ir comparando con sus clases. Y los componentes, ¿no? Corazón y vasos sanguíneos. Chicos, esta clase es... Interesante, ¿ya? Son cosas bastante puntuales. Sin embargo, estas cosas que vamos a ver que son puntuales tienen que recordarlas para toda la vida. ¿Sí? Es imposible que ustedes olviden este circuito. Es imposible que ustedes olviden la diferencia entre arterias, capilares y venas. ¿Bien, chicos? Así que, bastante atención, por favor. ¿Ya, chicos? Entonces, sistema cardiovascular conformado, ¿por qué? Por el corazón y los vasos sanguíneos. Función. Transporte de sangre. La sangre, ¿qué lleva? Lleva nutrientes, lleva oxígeno. ¿Bien? ¿Y hacia dónde la transporta? La transporta hacia todos los tejidos del organismo. ¿Ya, chicos? Y vamos a encontrar dos principales tipos de circulación sanguínea. ¿Ya? La circulación menor, también conocida como circulación pulmonar. Y vamos a encontrar la circulación mayor o también conocida como circulación sistémica. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Ambas empiezan en dónde? En el corazón. ¿Ya? Pero la circulación menor o circulación pulmonar va del corazón hacia dónde? Hacia los pulmones y regresa al corazón. ¿Ya? El recorrido es corto. Por eso se le conoce como circulación menor. ¿Ya? En cambio, la circulación sistémica va del corazón a todos los tejidos del organismo y vuelve a regresar al corazón. ¿Ya? El recorrido es más largo, por eso es circulación mayor. Entonces, chicos, miren, ¿no? Acá está. Este esquema me gusta bastante. Representa lo que es la dinámica del corazón. ¿No? Tienes el corazón derecho, ¿no? Un corazón venoso. Y tienes el corazón izquierdo. Corazón arterial. ¿Verdad? Corazón arterial. Todo lo que sale del corazón, esto ya lo saben para anatomía, son arterias. Arterias. Todo lo que sale del corazón son arterias y todo lo que llega al corazón son venas. Ya, son venas. Por lo general, todas las venas tienen sangre poco oxigenada. Por lo general. Y, por lo general, todas las arterias tienen sangre rica en oxígeno. ¿Ya? Solo hay dos excepciones. Ahí se las voy a mencionar. ¿Ya, chicos? Entonces, ustedes saben que estos dos recorridos, estas dos circulaciones, ocurren de manera simultánea. Ocurren de manera simultánea. ¿Verdad? Pero a mí me gusta empezar hablando del ventrículo derecho. El ventrículo derecho emite una arteria que va a viajar hacia los pulmones. Iniciando, pues, el recorrido de la circulación menor o circulación pulmonar. ¿No? Sale, entonces, del ventrículo derecho una arteria. Una arteria conocida como arteria pulmonar. Y acá está la primera excepción. ¿No? Recuerden que les dije, todas las arterias salen del corazón. Y, por lo general, todas las arterias tienen sangre oxigenada. O sea, rica en oxígeno. En este caso, la arteria pulmonar es la única excepción de arterias que tienen poco oxígeno. ¿Ya? La arteria pulmonar va a transportar sangre con poco oxígeno. Y, justamente, la va a llevar al pulmón. ¿Para qué? Para que se oxigene. ¿No? Para que se oxigene. Y va a ser transportada, ¿no? A través de las venas, ¿no? De las venas pulmonares va a ser transportada hacia la aurícula izquierda. ¿No? Hacia la aurícula izquierda. ¿Ya, chicos? Y acá viene la segunda excepción. ¿No? ¿Se acuerdan? Les dije, ¿no? Todo lo que llega al corazón son venas. ¿Verdad? Y, por lo general, las venas tienden a tener sangre poco oxigenada. Excepto las venas pulmonares. ¿No? Excepto las venas pulmonares que tienen sangre recontraoxigenada. ¿No? Recontraoxigenada. ¿No? Y ahí se completa lo que es la circulación menor. O circulación pulmonar. ¿Verdad? Ventrículo derecho. Arteria pulmonar. Oxigenación a nivel pulmonar. ¿No? Específicamente en la barrera hematorespiratoria. O hematoalveolar. Vena pulmonar. No hay cuatro venas pulmonares. Esto ya lo saben por la anatomía. Y llega, ¿dónde? A la aurícula izquierda. ¿Verdad? Y luego continuamos, pues, con lo que es la circulación sistémica o circulación mayor. Nos sale del ventrículo izquierdo la arteria aorta. ¿Verdad? La arteria aorta. Va a todo el cuerpo. ¿Verdad? Reparte el oxígeno. Reparte nutrientes. Y regresa al corazón como venas. ¿No? Regresa al corazón como venas. ¿No? Vena acá superior. Vena acá inferior. ¿Ya, chicos? Eso es lo principal. Ahora, miren acá el recorrido, ¿no? Cómo va saliendo, ¿no? Del corazón, les dije, salen arterias, ¿no? Mira cómo es el tamaño de una arteria. En este caso, es la arteria aorta. Y ven cómo se va achicando hasta llegar a los capilares. A este punto es donde se hace el intercambio de nutrientes, el intercambio de gasas a nivel del sistema, a nivel del pulmón. ¿Ya? Y luego ven cómo se va volviendo a ser grande hasta llegar al corazón, ¿no? Esas estructuras se conocen como venas, ¿no? Como venas. ¿Ya? Las arteriolas, los capilares y las vénulas tienen sus características propias. Ya muchas veces son, bueno, al menos a mí, al microscopio, no las logro distinguir bien. ¿Ya? Excepto que tenga un buen corte. ¿Ya? Pero difieren por lo general en su tamaño, ¿no? Mira, 20 micras, 5 micras, 20 micras. ¿Ya? Cuando ven ustedes esta U, bueno, ya saben, pues no se trata de micras. ¿Ya, chicos? Ahora vamos a ver el corazón. ¿Ya? El corazón. Rápidamente. Ya hablamos del corazón. Tiene cuatro cámaras. Es un órgano tetracavitario. Dos aurículas, dos ventrículos. Esto es más anatomía. ¿Verdad? Las aurículas tienen una pared delgada y los ventrículos tienen una pared gruesa. Esto tiene su sentido. Obviamente, ¿por qué el ventrículo tiene que tener una pared más gruesa? Porque va a bombear a más distancia. ¿No? El aurícula lo pasa al ventrículo. Entonces, es simplemente un recibo-voto, recibo-voto. Mientras que el ventrículo tiene que agarrar eso y empujarlo, ¿no? Tirarlo con más fuerza. Por eso su pared es más gruesa, ¿no? Más impulso. Chicos, esto no lo he visto en su clase, así que anótenlo, ¿ya? El corazón posee un esqueleto fibroso formado por tejido conectivo denso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que sea tejido conectivo denso? Que tiene fibras colágenas. Ya, tiene fibras colágenas. Ya, chicos. Y este esqueleto fibroso es importante. ¿Por qué? Porque en este esqueleto es donde se va a insertar, ¿ya? El músculo cardíaco, ¿no? El famoso músculo cardíaco. ¿Ya, chicos? El famoso músculo cardíaco. ¿Ya, chicos? Y, bueno, pues tengo aquí unas estructuras más propias de este esqueleto fibroso, ¿no? Vamos a encontrar cuatro anillos fibrosos, ¿no? Acá tengo, a esta altura voy a encontrar un anillo fibroso. A esta altura otro anillo fibroso. A esta altura otro anillo fibroso. Y por acá, por atrás, tengo otro anillo fibroso. ¿Ya? O sea, estos anillos fibrosos son el apoyo justamente para las válvulas del corazón. ¿Verdad? Válvulas aurículo-ventriculares y las válvulas sigmoideas o semilunares. ¿Ya, chicos? Y, finalmente, lo que es el septum membranos. ¿Ya? El septum membranos. Y, finalmente, chicos, las capas. ¿Ya? Las capas del corazón. Esto es cultura general, chicos. ¿Ya? Epicardio, miocardio y endocardio. Epi, siempre acuérdense, es superficial. O sea, se va a ver a primera vista. ¿No? Se va a ver por afuera. Epi. El miocardio al medio, ¿no? La capa de músculo mío. ¿No? Una capa contractil. Y el endocardio hacia la luz del interior del corazón. O sea, es la capa que va a estar en contacto con qué? Con la sangre. ¿Ya? Con la sangre. Miren, acá está lo que les mencionaba del esqueleto fibroso. ¿No? El esqueleto fibroso. Y miren acá. Ahí están los anillos, ¿verdad? Los anillos que van a servir de soporte para las válvulas. ¿Verdad? Para las válvulas. ¿Ya? El espacio que hay entre esos anillos se conoce como trigono fibroso. ¿Ya? Trigono fibroso. Ahí está. ¿No? Acá está. Trigono fibroso. ¿Ya? Trigono fibroso. ¿Ya, chicos? Bien, ahora entonces vamos a hablar de las capas. ¿Ya? De las capas. Es un... Esto es sencillo, es rápido de recordar. El epicardio. Vamos con la capa más superficial, más externa al corazón. Va a ser un epite... Va a ser una capa, ¿no? Recubierta de células planas. ¿Ya? Se conocen como células mesoteliales que están relacionadas con el pericardio. Están en contacto con el pericardio. Bien, vamos a encontrar... Adipositos uniloculares. ¿Ya? En este tejido conectivo laxo. Y vamos a encontrar... A este nivel del epicardio vamos a encontrar... Arterias y venas coronarias. ¿Ya? Las arterias y venas coronarias. ¿Ya? Acá lo ven. Miren. Acá está. ¿No? La capa superficial. Este es el famoso pericardio. Este es el famoso pericardio. Perdón. Epicardio. 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 Ahí están vene blanquitos. Estas son... Estas son los adipositos uniloculares que están inmersas en el tejido conectivo laxo. ¿Ven? Acá veo una arteria coronaria. Ya. Acá vengo una vena coronaria. ¿Ya? Eh... Debajo pues tengo lo que es el miocardio. ¿No? La capa muscular. Acá está. Es el músculo cardíaco como tal. ¿No? Las fibras cardíacas. Acá vamos a encontrar que son fibras cilindres. Esto ya lo vimos. Lo vimos en la clase de músculo... De músculo cardíaco. ¿Verdad? O sea, el sistema muscular. Perdón. Tejido muscular. ¿Ya? Pero bueno. Ahora vamos a recordar. ¿Ya? Fibras cilíndricas cortas. Se ramifican. Tienen de uno a dos núcleos centrales. Estas son características histológicas. ¿Ya? Mira. Se ramifican. Y tienen de uno a dos núcleos centrales. Y tienen obviamente estrías transversales. ¿Verdad? Estrías transversales. ¿Ya? ¿Cómo se unen? Estas células se unen a través de los discos intercalares. A través de los discos intercalares. No se voy a anotar esto nunca. Discos intercalares son las estructuras que unen a las células del miocardio. Entonces mira. Yo tengo así. ¿No? Y su núcleo es central. ¿No? Que puede ser uno o puede ser dos. Pero están de forma central. ¿Esto qué es chicos? Esto es un miocito cardíaco. Un cardiomiosito. ¿Verdad? Y se une a otro miocardiosito. O cardiomiosito. ¿No? Y así se forman como una especie de línea. Esa línea forma las famosas fibras cardíacas. ¿Ya? Y están unidas por dos. ¿Por qué? Por discos intercalares. ¿Ya? Discos intercalares. Chicos. No se vayan a olvidar. Discos intercalares. Estos discos intercalares se especializan en la conducción. Ya tienen abundantes. Ya tienen abundantes uniones comunicantes. Y también desmosomas. Y también tienen uniones estrictas. ¿Ya? Pero tiene uniones comunicantes bastantes. ¿Ya? Chicos. Entonces seguimos. Seguimos. Aquí está. Importante chicos. Miren. Los miocitos a nivel de la pared auricular. O sea. El miocardio que se encuentra en las aurículas. Producen dos cosas importantes. Los pépticos auriculares natriuréticos. ¿Ya? Los pérdidos auriculares natriuréticos. Y lo que es la cardionatrina y la cardiodilatina. ¿Ya chicos? Lo que es la cardionatrina y la cardiodilatina. ¿Esto me sirve para qué? Mira. Va a secretar agua y sodio a través de los riñones. Esta secreción va a inhibir la liberación de la renina. ¿Ya? Por lo tanto va a disminuir la presión arterial. ¿Ya? Va a disminuir la presión arterial. Entonces. Conclusión. La cardionatrina y la cardiodilatina. Que son péptidos auriculares natriuréticos. Tienen función hipotensora. O sea. Buscan reducir la presión arterial. ¿Ya? Buscan reducir la presión arterial. ¿Cómo lo hacen? A través de la secreción de agua. A través de la secreción de sodio. Inhibiendo la liberación de la renina. Y disminuyendo la presión arterial. Y bueno. Y en consecuencia. Se disminuye la presión arterial. ¿Ya chicos? Y finalmente tenemos al endocardio. ¿Ya? Tenemos al endocardio. Ya. Tenemos al endocardio. Entonces mira. Esto de aquí. Estoy señalando con el puntero. Acá lo ves. Esto es miocardio. Y lo que da hacia la luz del corazón. No. Lo que da hacia la luz del corazón. ¿Qué cosa es? Es el endocardio. ¿Ya? El endocardio. Bien. Y miren. Como punto principal. Quiero que vean lo siguiente. La evaginación. ¿No? O la prolongación que tiene el endocardio. Va a formar las válvulas. ¿Ya? Va a formar las válvulas. Va a formar las válvulas. ¿Ya? Va a formar las válvulas. ¿Ya? La válvula. Por lo general. Es más gruesa. A nivel de la aurícula. Y es más delgada. A nivel del ventrilo. ¿Ya? Bueno. Esos son detalles. ¿Ya chicos? Y el endocardio. Tiene tres partes importantes. Tiene lo que es el endotelio. Que justamente. Es la capa. Que está en contacto directo. Con la sangre. ¿Ya? Tiene el subendotelio. Y tiene el subendocardio. El subendocardio. ¿Ya? Subendocardio. ¿Ya chicos? Debajo de ese subendocardio que tengo. Yo tengo el miocardio. ¿No? Entonces la distribución vendría así. ¿No? Acá. A ver. Zoom. Zoom. Ahí vamos. Vamos. Esta capa de acá. ¿Qué sería? Sería el endotelio. ¿No? El endotelio. En contacto con la sangre. Debajo que tengo. El subendotelio. ¿No? El subendotelio. Y debajo tengo. El subendocardio. ¿No? El subendocardio. Debajo del subendocardio que tengo. Ahí está. El miocardio. ¿No? El miocardio. ¿Ya? Ya chicos. El endotelio que es. Es epitelio plano simple. Simple plano. O epitelio escamoso. ¿Ya? Epitelio escamoso simple. ¿Ya chicos? Es el que hace la luz. El subendotelio es un tejido conectivo laxo. Que tiene fibras colágenas. Y tiene fibras musculares lisas. ¿Ya? Y tiene fibras musculares lisas. Bien chicos. Y el subendocardio. Tiene casi lo mismo que el subendotelio. ¿Ya? Solo que acá. Por este. A este nivel. Discurren las fibras de Purkinje. ¿Ya? A este nivel discurren. Lo que se conoce como fibras de Purkinje. Y específicamente. En el subendocardio del ventrículo. Por si acaso. En el subendocardio del ventrículo. Discurren las fibras de Purkinje. ¿Ya? Y bueno pues. Une el miocardio con el subendotelio del endocardio. ¿No? Une al miocardio con el subendotelio. Con el subendotelio del endocardio. ¿Ya? Sencillo de recordar. ¿Alguna pregunta chicos? ¿Me están siguiendo? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Vamos chicos. Aprovechen. Aprovechen para que ya después no tengan dudas. Ya sea un tema estudiado. Y hay que simplemente lo relean un poco antes del examen. Ya es un tema corto. Aprovechen. Todo claro. Listo. Ya chicos. Ahora vamos a ver a las válvulas. Ya las válvulas auriculoventriculares. ¿Ya? Auriculoventriculares. ¿Qué quiere decir? Separan pues al corazón del ventrículo. Ya por anatomía ustedes saben. ¿Verdad? Válvula tricúspide. Corazón derecho. Válvula mitral o bicúspide a nivel izquierdo. ¿Ya? A nivel izquierdo. Ya vimos que es una prolongación del endocardio. ¿Verdad? Es una prolongación del endocardio. Y está formado por un esqueleto de tejido fibroso. Que tiene fibras elásticas. ¿Ya? Que tiene fibras elásticas. No va a tener como tal irrigación sanguínea. ¿Ya? O sea. Está en contacto con la sangre. Pero propio dentro. O sea. Metido dentro de este tejido fibroso. No va a haber vasos sanguíneos. ¿Ya? Chicos. Importante esto. Está sujeto a cuerdas tendinosas. ¿No? Está sujeto a cuerdas tendinosas que se insertan en los músculos papilares. ¿Ya? En los músculos papilares. ¿No? Justamente esto les permite por mecanismos fisiológicos abrir y mantener cerrado a estas válvulas cuando sea necesario. ¿Ya? Los músculos papilares de estas se apoyan en la pared cintana del víctima. ¿Ya? O sea. Es una. Sigue siendo. Sigue siendo. Los músculos papilares siguen siendo lo que son. Es este. Endocardio. ¿Ya? Solo que en el medio de su estructura va a tener igual cardiomiocidos. ¿Ya? Cardiomiocidos. ¿Ya chicos? Acá está. Mira. La función de las cuerdas tendinosas. Sujetan. Se sujetan en superficies ventrales. ¿No? O sea. La válvula. La parte ventral de la válvula. Y evita su reversión durante la eyección. ¿Verdad? Evita su reversión durante la eyección. ¿No? ¿Qué pasa? Cuando la sangre va a ser expulsada por las arterias. El corazón hace fuerza. Y si no hubieran estas ligas que mantienen la tapa. Lo jalan pues hacia adentro. Si no estuvieran estas. Las válvulas abrirían y la sangre retornaría. ¿Verdad? La sangre retornaría. Entonces estas cuerdas tendinosas evitan eso. ¿Ya? Igual. Las válvulas auriculoventriculares están recubiertas por. Están revestidas o recubiertas por endotelio. Y están ancladas a los anillos fibrosos. Ya lo vimos. ¿Ya chicos? ¿Y acá? ¿No? Netamente características histológicas. ¿Verdad? Tienen una parte esponjosa. Que mira las aurículas. Y tienen una parte fibrosa. Que mira los ventrículos. ¿Cómo voy a recordar esto? Aquí está la válvula. Aquí está su par esponjosa que da hacia la aurícula. Y la par fibrosa que da hacia el ventrículo. ¿Qué capas del corazón? Perdón. ¿Qué cavidades del corazón generan más fuerza? Los ventrículos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque botan buen volumen de sangre y lo hacen con fuerza. Entonces. Es lógico ver o pensar. Que la pared. ¿No? Que está en contacto con esa cavidad. Que evita bastante fuerza. Sea más resistente. No sea fibrosa. Ya por eso. La par fibrosa está en contacto con el ventrículo. En cambio. La par esponjosa que recibe. También está en contacto con la sangre. Sin embargo. Solo la toca. ¿No? Se besan ahí nomás. No tiene. No necesita ser. No necesita presentar tanta resistencia. ¿No? Por eso es par esponjosa. ¿Ya? Sí se nota bastante la diferencia. Miren cómo es aquí. Miren cómo es acá. ¿Verdad? ¿Ya? Acá tengo más fibras colágenas. Que en este de aquí. ¿Ya chicos? Y bueno. Pues ya saben que las paredes aurículos ventriculares. Separan las aurículas de los ventrículos. Al lado derecho tengo la válvula. Ya les dije. ¿No? Tricúspide. ¿No? Tres músculos papilares. Tres válvulas. ¿No? Y al lado izquierdo tengo la válvula bicúspide o mitral. Que tiene dos músculos papilares. Y dos válvulas. ¿Ya chicos? Y a lo que quería llegar. Miren. Las fibras de Purkinje. Chicos. ¿Qué son las fibras de Purkinje? ¿Ya? ¿Qué son las fibras de Purkinje? Las fibras de Purkinje van a ser. Cardiomiocitos. ¿Ya? Cardiomiocitos. Modificados. ¿Ya? Cardiomiocitos. Modificados. Ahorita vamos a ver cómo se ven. Primero. ¿Dónde se ubican? En el subendocardio. ¿Ya? Subendocardio. Subendocardio. Chicos. Está en contacto entre el miocardio y el subendotelio. De la capa del endocardio del corazón. Interviene en conducción del impulso cardíaco. ¿Verdad? Acá les pongo. Con los cardiomiocitos. Modificados. Tienden a ser más grandes. ¿Ya? Que las fibras cardíacas normales. Y chicos. A esta característica que han preguntado. Las miofibrillas en la periferia a forma de anillo. Esto es típico de una fibra de Purkinje. ¿Ya? Fibra de Purkinje. Rodeando al núcleo de estas fibras de Purkinje. Encontramos alta cantidad de glucógeno. ¿Ya? Y chicos. Las fibras de Purkinje que van a hacer. Van a contraer al corazón de manera rítmica. Y espontánea. Ahora mira. Acá. Donde es el puntero. Tienes a los cardiomiocitos normales. ¿No? Cardiomiocitos normales. Y lo que tengo acá. Ya. Lo que tengo acá. Es. La fibra de Purkinje. Vamos a meterle zoom. Para que veas bien. Ahí está. ¿Ven? ¿Ven? Tienen ahí. Las mismas. Las mismas estrías. ¿Ya? Las mismas estrías. Solo que este es más gordo. ¿No? Más grande. Ahí está. Mira su doble núcleo. Por ejemplo. ¿Ya? Son estas de aquí. Pero modificadas. Y se encuentran ¿dónde? En el subendocardio. Subendocardio. ¿No? Acá tienes acá tu endotelio. Tu subendotelio. Su subendocardio. ¿No? Acá un tejido de transición. ¿No? Que es tejido conectivo. Y acá empezamos con el miocardio. ¿No? Con el miocardio. Todo esto de aquí. Mira. Todo esto que estoy señalando con la mano. ¿Viene a ser qué cosa? El subendocardio. ¿Ya chicos? Subendocardio. ¿No? Y tengo mira fibras colágenas. Tengo cardiomiocitos por ahí metidos. ¿Ya chicos? Bien. Listo. Ahora. Tenemos que hablar del impulso cardíaco. Algo característico del impulso cardíaco es que el corazón genera su propio ritmo. ¿No? Su propio impulso nervioso. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través del sistema nodal. ¿Ya? Del sistema nodal. ¿No? Acá está. El corazón tiene su propio sistema para iniciar y conducir su impulso. ¿No? Genera las pulsaciones. Genera los ritmos cardíacos. ¿No? Estos van a ser regulados por el sistema autónomo simpático y parasimpático. ¿No? Por el sistema nervioso periférico. ¿Ya chicos? Esto va a ser regulado. Ojo. Pero ¿quién va a emitir su propio impulso? Lo va a emitir el corazón. ¿Lo va a hacer a través de qué? A través del sistema nodal. ¿Ya? Que está conformado por tres cosas. El nodo sinauricular. ¿Ya? O nodo sinusal. El nodo auriculo-ventricular. ¿Ya? Y el as de is que se divide en fibras de Purkin. ¿Ya? Que se divide en fibras de Purkin. ¿Ya chicos? Entonces rápidamente el nodo sinauricular lo voy a encontrar en Ronald en la aurícula derecha. ¿Ya chicos? Cerca al orificio de la vena cava superior. ¿Ya? Esa es anatomía. ¿No? Esa es anatomía. Igual. Son fibras cardíacas que son modificadas. ¿Ya? En este caso estas que conforman al nodo sinauricular van a ser un poco más pequeñas. Y no va a haber discos intercalares. ¿Ya? Se conoce también como marcapaso natural. ¿No? Y va a iniciar este nodo sinusal. Va a iniciar el impulso cardíaco. ¿Ya? Este impulso cardíaco que va a generar la contracción de las aurículas. Y este impulso va a seguir llegando hacia llegar al nodo auriculo-ventricular. Que se encuentra a nivel de la aurícula derecha sobre el tabique interventricular. Sobre el tabique interventricular. Ahora, ¿cuál es el tabique interventricular? Chicos. Es el espacio que divide al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo. ¿Ya? El famoso septo. ¿Ya? ¿Ya chicos? Este nodo auriculo-ventricular igual. ¿No? Va a emitir... Va a conducir... Va a seguir conduciendo la señal. Y va a entrar... ¿No? Va a entrar al septo o tabique interventricular. Y va a formar el as de is. ¿Ya? El as de is va a tener dos ramas. Una rama izquierda y una rama derecha. ¿No? Y esas ramas van a llegar hacia los ventrículos. Y una vez que llegan a los ventrículos. Ya estamos hablando de las fibras de Purkinje. ¿No? De las fibras de Purkinje. ¿Ya chicos? Entonces miren cómo se ve. Ahí está. Nodo sino auricular. O nodo sinusal. Tienes las ramas. ¿No? Que es el as de is. Llegan... Perdón. Este... Sus ramas. Tienen un nombre, chicos. Es un anatomía. No recuerdo bien ahorita su nombre. Tienen un nombre que llegan hasta el nodo auriculo-ventricular. ¿No? Y de aquí es donde se forma el as de is. ¿No? Este pequeño pedazo es el as de is. Y ya. Tiene su rama derecha. Y tiene su rama izquierda. Y conforme van llegando los ventrículos. Se van metiendo en el subendocardio. Y forman las fibras de Purkinje. Ya. Las fibras de Purkinje. ¿Ya chicos? Y bueno. Estas son patologías que he visto que no les han puesto a ustedes en su clase. Sin embargo, es importante que ustedes sepan esto. Ya. Voy a tener arteriosclerosis. Voy a tener aneurisma. Y voy a tener varices. Ya. Y voy a tener varices. Lo que más me interesa. La arteriosclerosis. El problema de la arteriosclerosis. Bueno. Esto lo vamos a ver mejor después. Ya. Porque eso está relacionado con los vasos sanguíneos. Ya. Está relacionado con los vasos sanguíneos. Así que. Hasta ahí. Vamos a parar. Vamos a ver. Sus diapositivas. De su clase. ¿Alguien tiene alguna consulta, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Chicos? ¿Algo que no quedó claro? ¿Algo que quieren que repita? Ya. Rápidamente. Ya. Rápidamente. Hasta creo que yo les he dado más información. Sistema muscular sanguíneo. Responsable de circulación de la sangre. Sistema muscular linfático. Circulación de la linfa. Transporte de oxígeno. Funciones. Oxígeno de nutrientes. Dióxido de carbono. Ya. Listo. Regulación de... Esto, chicos. Esto me faltó mencionar. Ya. Esto me faltó mencionar. El sistema cardiovascular también regula la temperatura corporal. Ya. Regula la temperatura corporal. Transporte de hormonas y grandes moléculas. Bueno, esto es obvio, pues, ¿no? Si hablamos la semana pasada de las hormonas que transportan a través de la sangre. Ya. Ahora, anótenlo por si acaso. La mente es frágil. Acá está. Sistema circulatorio. ¿No? Circulación pulmonar. Circulación sistémica. ¿No? Les he explicado bien. La circulación pulmonar. Les he explicado la circulación sistémica. ¿Verdad? Chicos, acá les hablo de la circulación portal. Ya. Vamos a ver la esencia de la circulación portal. Porque de esto vamos a hablar... Bueno, esto lo hablan en verdad en anatomía. Ya. Y lo vamos a ver también cuando veamos sistema digestivo. Por casualidad... No, a ver si es que alguien sabe... ¿Qué ocurre en la circulación portal? ¿Les han hablado en su clase de esto? ¿Como tal? ¿O solo se las han mencionado? Chicos, 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 chicos. Colaboren, colaboren rápido para terminar. Ya, bueno. Ya, chicos. Acá está lo que les decía, ¿no? Sistema circulatorio. Igual, ¿no? Lo mismo que les he explicado es exactamente lo mismo. Se los he explicado a detalle. Esa es una imagen diferente nada más. Corazón. Lado derecho, sangre... Baja en oxígeno. Corazón izquierdo, sangre rica en oxígeno. Bombear sangre, los auriculos, comunicación. Ya. Lo mismo. Acá está otra vez las capas de corazón. Endocardio. Ya vimos, ¿no? Endocardio. Tienes el endotelio. Tienes el subendotelio. Tienes el subendocardio. Bueno, por el subendocardio, ¿qué discurre? Las fibras de Purkinje. Luego tienes el miocardio, ¿verdad? Que son fibras cardíacas conformadas por cardiomiocitos unidos mediante discos intercalares. ¿Verdad? Y luego tenemos el epicardio, que es tejido conectivo, ¿no? Que tiene arterias y venas coronarias. Chicos, las capas de corazón. Ahí está la túnica íntima o el endocardio. Tiene su endotelio. Ya tiene su endotelio. A ver, acá hay información nueva, chicos. A ver, acá. Anoten, anoten, anoten. Ya. Capas de corazón. Dice túnica o capa íntima. ¿No? El endocardio. Ahora tiene el endotelio, que son placas multifuncionales. Ya. O sea, son células planas. En el corazón, por lo general, solo van a tapizar. Ya, chicos. En el corazón, por lo general, las células endoteliales van a tapizar. ¿Dónde ocurren más funciones del endotelio? A nivel de los vasos sanguíneos. Eso es importante. Ya. Eso es importante. Ya. Y obviamente, puede que también tengan esas funciones a nivel del corazón. Pero, por lo general, se dedican a tapizar a nivel del corazón. Ya. Tienes el subendotelio, tejido conectivo. Conjunctivo, perdón. Conectivo. En el subendocardio, las fibras de Purkinje. ¿No? Tal cual. Tienes fibras colágenas, fibras elásticas. Y el sistema de conducción, pues. ¿No? Que son las fibras de Purkinje. Ya, chicos. Luego te dan acá de una lámina elástica interna. Ya. Que se encuentra entre el subendocardio y el miocardio. Ya. Lámina elástica interna. Y el tejido. Una capa de tejido fibrocolágeno. ¿No? Que tiene células miointimales. Chicos. Estas células miointimales. Ya. Estas células miointimales. Albergan, ¿qué cosa? Células fagocíticas. Ya. Células fagocíticas. Los famosos histiocitos. Chicos. Los histiocitos son células fagocíticas que presentan antígenos. ¿Cuáles son? Los macrófagos y las células dendríticas. Ya. Macrófagos y células dendríticas. Entonces, acuérdense. ¿Se encuentran en dónde? En la capa de tejido fibrocolágeno. ¿Ya? Tienen también músculo liso. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que les emisioné? El músculo liso. Y van a sintetizar. ¿Ya? Colágeno y elastina. ¿Ya? Colágeno y elastina. Y están en contacto con los fibroblastos. Ya están en contacto con los fibroblastos. ¿Se acuerdan que es un fibroblasto? ¿Verdad, chicos? Es la célula del tejido conectivo por excelencia que, por lo general, se dedica a formar matiz extracelular. ¿Verdad? Fibras colágenas, fibras reticulares, fibras elásticas. ¿Ya, chicos? Y miren acá. Primera patología que les relaciona. Las células miointimales, ¿no? Las células miointimales están relacionadas con la ateroesclerosis. ¿Ya? Ateroesclerosis. ¿Ya, chicos? Ateroesclerosis. ¿Ya? Por eso yo les digo, esto está en relación con los vasos sanguíneos. No sé por qué estudios entre lo opuesto a nivel del endocardio. ¿Ya? Pero bueno. Hay que guiarse por esto. Bueno, otra vez miren las capas de corazón. ¿Ya? Las capas de corazón. Vibras de progencia, miocardio. Eso ya lo vimos. Ya vamos con la capa media. Mira, te dicen el miocardio. Igual, mi cardiomiositos contractiles. Los cardiocitos mioendocrinos. ¿Se acuerdan? Las mencioné. ¿Verdad? Específicamente los que se encuentran en donde? A nivel de la aurícula. ¿No? ¿Se decretan qué cosa? El factor natriurético. ¿Verdad? Factor natriurético. Y también tienes a los cardiomiositos nodales. ¿No? Cardiomiositos nodales. Que se encuentran en donde? En el sistema nodal. ¿Verdad? En el sistema nodal. Contracción rítmica de corazón. Lo encontramos en el nodo sinauricular. Y en el nodo auriculoventricular. ¿Ya chicos? Estos son los que. ¿Te acuerdas que te mencioné que son modificados? ¿No? Las fibras de progencia son cardiomiositos modificados. ¿Ya? Estos. También son cardiomiositos modificados. Solo que están. ¿No? En el nódulo. En el. En el sistema nodal. ¿No? Nodo auriculo. Nodo sinusal. Y nodo auriculoventricular. ¿No? Y son diferentes porque son un poquito más pequeños. ¿Ya chicos? Y bueno. Finalmente tienes acá la adventicia. ¿No? El epicardio. ¿No? La capa visceral. La capa visceral. ¿Qué tiene? ¿Qué cosa? Tejido adiposo. ¿Verdad? Tiene arterias. Ve arterias y venas coronarias. Ya estén en contacto con el mesotelio. ¿No? Del pericardo. Pericardo. ¿Ya chicos? Entonces acuérdense. Entonces yo tengo. Mira. Tengo acá una capa. Una capa. Y tengo acá el corazón. ¿No? Tengo acá el corazón. Esta capa chicos. Es la capa que envuelve. Es el mesotelio. Que envuelve. Ya. Es el mesotelio que envuelve. Al corazón. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Hay dos mesotelios. Tres mesotelios. Es el mesotelio que envuelve el sistema digestivo. El mesotelio que envuelve el corazón. Los pulmones. Que se conocen como pleura. Y el mesotelio que envuelve el corazón. Que se conoce como pericardio. El chico pericardio. Ahora yo tengo el pericardio parietal. ¿Verdad? El pericardio parietal. Y lo que es el pericardio visceral. ¿No? Acá te dicen que la capa. El epicardio está en contacto. ¿No? Con el espacio que hay. ¿No? Entre el pericardio. Y el corazón. ¿Ya? De que dice acá que es de 15 a 50 mililitros. ¿Ya chicos? Ahí está el miocardio. Las fibras cardíacas. Acuérdense chicos. ¿Ya? Son fibras que tienen prolongaciones. ¿Ya? Son fibras que tienen prolongaciones. Y tienen de 1 a 2 núcleos centrales. ¿Ya? Tienen de 1 a 2 núcleos centrales. ¿Y están unidas por qué? Por discos intercalares. ¿Verdad? Por discos intercalares. Acuérdense que es un tipo de músculo estriado. ¿No? Miren ahí ustedes están viendo ahí las estrías. Miren las estrías. ¿No? Si están bien. Están viendo las estrías. ¿Ya? Bueno. Acá está lo que les mencionaba. ¿No? El sistema de conducción. No sino auricular. ¿No? Formado ¿Por qué? Por los cardiomiositos nodales. ¿No? Cardiomiositos nodales. ¿No? Ahí están. Un nodo sinusal o nodo sino auricular. Tienes tu nodo aurículo ventricular. Tienes tu haz de is. Rama derecha. Rama izquierda. Fibras de pulquín. ¿Verdad? Fibras de pulquín. ¿Ya chicos? Y miren. Ahora sí. ¿Ya? Acá específicamente te van a empezar a hablar de lo que son los vasos sanguíneos. Entonces los vasos sanguíneos van a ser tres. ¿No? Las arterias, los capilares y las venas. Sale del corazón. Llega a donde tiene que llegar y regresa al corazón como vena. ¿Ya chicos? Y el endotelio va a tener funciones. ¿Ya? Acuérdense que el endotelio ¿qué es? Es epitelio plano o escamoso. Simple. ¿Ya? Simple. Son células planas que tienen el caso citoplasma y tienen un núcleo prominente. Están unidas, chicos, entre ellas por uniones estrechas o también conocidas como uniones oclusivas. No se vayan a olvidar nunca. ¿Ya? Nunca, 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 nunca oclusivas. ¿Ya chicos? Mira. Importante. Tiene vesículas pinocíticas. ¿Ya? Estas me sirven ¿para qué? Para transporte de sustancias. ¿Ya chicos? Ahora, a microscopía voy a encontrar unos cuerpos característicos dentro de estas células planas. Se llaman cuerpos de Weibel Palade. No, no sé cómo se pronuncia, chicos. Así que yo lo leo al español tosco, ¿no? Weibel Palade. ¿Ya chicos? Es una estructura de forma ovoidea. ¿No? Estos son gránulos, pues. ¿No? Son gránulos que albergan al factor de Bohm-Billeb. ¿Ya? ¿Ya? ¿Chicos? Al factor de Bohm-Billeb. Ya también va a tener Pselectinas y moduladores vasculares. ¿Ya? Moduladores vasculares. ¿Qué más chicos? ¿El endotelio qué hace? Mira. Actúa también a forma de sensor. ¿No? Va a detectar los cambios a nivel de la presión arterial. Va a detectar la tensión de oxígeno y el flujo sanguíneo. ¿Ya? Y chicos, también va a tener quimio y mecanoreceptores. ¿Ya? No sé si ustedes han escuchado. No sé si ustedes sabrán. Pero actualmente al endotelio, ¿no? Se le conoce como el órgano más grande. ¿No? El órgano más. Es un órgano, chicos. Tiene tantas funciones que ya es considerado un órgano. ¿Ya? No está oficialmente todavía en los libros. Pero estoy seguro que de aquí a un par de años o de repente, pues. No sé. Pero va a salir como tal. ¿No? Ya se tiene que ir actualizando. Ya no es la piel, sino el endotelio. Porque tiene más funciones microscópicas, ¿no? Obviamente. Y micromoleculares que nada. ¿Ya, chicos? Tienen quimio y mecanoreceptores. Estos van a secretar sustancias que tienen que ver con el tono del músculo liso vascular. ¿No? El tono, chicos, es si se contrae, ¿no? Si se contrae o si se dilata, ¿no? O si se dilata. Ya del músculo liso vascular. Ahorita vamos a ver eso. Ya, chicos. Entonces, vamos a aprovechar esto en el endotelio. He visto que le han hecho bastante énfasis en sus clases. Así que vamos a ver las funciones. Ya, chicos. Va a almacenar lo que es la angiopoyetina de tipo 2. Ya, angiopoyetina de tipo 2. Ya, produce, esto es importante, la prostaciclina. Ya, chicos. La prostaciclina tiene características vasodilatadoras. Ya, vasodilatadoras. Y ahí también evitan, a su vez, la formación de coágulos. Ya, los coágulos son buenos, sí, porque ayudan a cerrar una herida. Pero cuando se forman de más, esto puede generar daños. Ya. ¿Qué más, chicos? Mira, modula la actividad del músculo liso. Ya, se adquiere el óxido nítrico. Ya, el óxido nítrico. Y lo que es la endotelina de tipo 1. Entonces, el óxido nítrico, ¿qué va a ser? Eso es un vasodilatador. ¿No? Vasodilatador. Y la endotelina de tipo 1 es un vasoconstrictor. Ya, vasoconstrictor. Ya, vasoconstrictor. Ya, chicos. Igual. La prostaciclina que es también vasodilatador. Ya, vasodilatador. Y, chicos. También están relacionados con lo que es la coagulación. Ahí está. Con la coagulación sanguínea. Ya. ¿Qué más, chicos? Mira. También están relacionados con el tránsito de leucocitos y antígenos. ¿No? Y antígenos. Tránsito de leucocitos y antígenos. Ahí está, chicos. Miren. Vamos a analizar esta imagen a detalle. Vamos a hacerle zoom. Miren. Esto está en el libro de texto de Kirsenbaum. ¿No? La quinta, cuarta edición creo que es. Quinta edición. La quinta edición. Ya, chicos. Miren. Entonces, acá tienes la luz vascular. O sea, la parte del vaso sanguíneo. Que es la sangre, obviamente. ¿Verdad? Tienes. A ver. Vamos con el número uno. Tienes aquí la angiotensina dos. ¿No? Que está almacenada en vesículas. ¿Se acuerdan? Y es en relación con la unión estrecha. Ya. Está en relación con la unión estrecha. O sea, forma moléculas, asumo, que entran en contacto con la unión estrecha. O forman la unión estrecha. Fortalecen la unión entre células endoteliales. Vamos con el número dos. Rosaciclina. Acuérdate. ¿Qué hace? Es vasodilatador. ¿Verdad? Es vasodilatador. Ya. Vamos con el número tres. ¿Dónde está el número tres? Acá está. El papel vasoactivo. ¿No? La endotelina. De tipo uno. Vasoconstrictor. ¿No? ¿Cómo constriñe? Ahí estimula el músculo liso para que se contraiga. Si se contrae, entonces se constriñe el vaso. ¿No? El diámetro se hace más pequeño. Yo quiero relajarlo. Entonces, ¿qué hago? Oxido nítrico. ¿No? Un vasodilatador. ¿No? Relaja este músculo. Entonces, el diámetro del vaso sanguíneo aumenta. ¿Ya? Vamos con el número cuatro. Tienes el factor tisular. ¿Relacionado con qué? Relacionado con la coagulación. ¿Ya? Con la coagulación. ¿Ya, chicos? Y vamos con el número cinco. ¿No? Permite el paso. ¿No? Permite el paso de células del sistema inmune. ¿Verdad? Permite el paso de células del sistema inmune. ¿No? El famoso proceso de homing o proceso de diapédesis. ¿Verdad? Proceso de diapédesis. ¿No? Ahí te acuerdas, ¿no? La S-lectina. ¿Te acuerdas? La integrina. ¿Verdad? Favorece. Se fijan y va rodando. Y finalmente entra al vaso sanguíneo. ¿Ya? Al vaso sanguíneo. Chicos. Ay, perdón. Vamos a terminar acá. Funciones del endotelio. ¿No? También tiene receptores para el LDL. ¿Se acuerdan que saben qué es el LDL? Bueno, les digo. Lipoproteína. ¿Ya? De baja densidad. ¿Ya? Lipoproteína de baja densidad. ¿Ya? Lipoproteína de baja densidad. ¿Ya? En inglés, ¿no? Low Density Lipoprotein. ¿No? Low Density Lipoprotein. ¿Ya, chicos? Tiene receptores también, obviamente, para la insulina. Y para la histamina, que es una sustancia anafiláctica, ¿verdad? Luego también está relacionado con la regulación y modulación de la respuesta inmune. Interacción. Esto lo acabamos de ver, ¿no? En el último punto, ¿verdad? La fijación del linfocito, la fijación de neutrófilos, etcétera, etcétera. Chicos, ¿qué más? Síntesis de hormonas y activadores metabólicos. Mira todo lo que tiene el endotelio. Tiene bastantes cosas, chicos. Ya, es muy importante. Factores de crecimiento. Factores inhibidores. ¿Ya? Factores inhibidores. Tienes leparina. Tienes, ¿esto qué es? TGT beta. Beta, TGT beta. Tumor group factor. No, es TGF. Bueno. No me suena, chicos. Yo conozco al factor tumoral beta. ¿Ya? Factor de crecimiento beta. Pero TGT, no recuerdo. Alguien, si alguien lo sabe, lo puede decir. A ver, vamos a ver si en escrito algo. Ya, bueno. Pero, guarden, acuérdense. Por si les preguntan, beta es un factor inhibidor producido en el endotelio. Ya, síntesis de matriz extracelular. Colágeno de tipo 2. Colágeno de tipo 4. Colágeno de tipo 5. La aminina. Y secreta factores que estimulan la angiogénesis. Ya, la formación de nuevos vasos sanguíneos. Ah, chicos. Y acá, un cuadro de resumen. ¿No? Que yo asumo esto va a ser lo importante. Ya. Tienes la prostaciclina. Ya te dije. Es vasodilatador. Y mira, inhibe la agregación plaquetaria. Tienes el óxido nítrico, que es vasodilatador. ¿Verdad? Vasodilatador. E inhibe también la adhesión y la agregación de las plaquetas. Tienes el TPA, ¿no? Activador de plasminógeno tisular. Que se encarga de regular la fibrinólisis. O igual, también relacionado con la coagulación. Ya tienes la trombomodulina. Que tiene actividad anticoagulante. Tienes la trombooplastina. Que promueve la coagulación sanguínea. Tienes el factor activador de plaquetas. Que va a activar a las plaquetas. Y a los neutrófilos. También en el proceso de coagulación. Y el factor de bombil de branca. Acuérdate que se almacena en cuerpos específicos. ¿Ya? ¿Cómo se llaman esos cuerpos? Lo hemos visto hace un rato. Ahí está. Ya. Wave el palad. Ya no se van a olvidar eso. Ya, chicos. Y por acá, pues, faltó ponerle la endotelina, ¿no? La endotelina. ¿No? ¿Qué es? ¿Qué cosa? Vasoconstrictor. ¿Ya? Vasoconstrictor. Si les preguntan algo, chicos, va a venir de este cuadro. ¿Qué cosa tienen que recordar si o si? Prostaciclina, óxido nítrico, endotelina y el factor de bombilde. Esto es fijo. ¿Ya? Eso es fijo. Si es malo tu profesor, te puede poner esta. ¿Ya? Te puede poner esta. Esta trombomoblina, tromboplastina, factor de activador de plaquetas. Eso es fisiología. ¿Ya? Si quieres lo estudias, si tienes tiempo lo estudias y lo aprendes. Bacán por ti. Pero lo que te he señalado es lo más probable. ¿Ya? Y, chicos, bueno, acá está. Eso ya lo vimos, ¿no? Eso ya lo vimos. Ya. Eso ya lo vimos. A ver, de acá que te pueden preguntar. Mira, te están hablando de la presión media, ¿no? Presión media. ¿Dónde hay mayor presión media? En las arterias, ¿no? En las arterias de gran calibre. Ven cómo va disminuyendo conforme se va haciendo menor el diámetro hasta llegar a los capilares. Y conforme va subiendo de nuevo el corazón, la presión es menor. ¿Ya? Mientras, a pesar de que tenga más calibre, igual la presión sigue siendo menor. Porque recuerda que las ven, por lo general, van de subida. ¿Ya? Van de subida. Entonces, la presión va a ser menor. ¿Ya, chicos? Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Ya tenganlo en cuenta. ¿Ya? ¿Qué vaso sanguíneo tiene mayor presión media? Las arterias. Y va decreciendo hacia las venas. ¿Ya? Hacia las venas. Ya tenganlo en cuenta, chicos. Por si acaso les pueden preguntar a un profesor malo de preguntas tramposas. ¿No? Ahí está la respuesta en ese cuadro. ¿Ya, chicos? Ahora, el tema. El tema de lo que es los vasos sanguíneos lo vamos a ver de estas diapositivas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como les digo, estos cuadros entre diferencias de tipo de arterias y tipo de venas tienen datos diferentes. Difícil de uno que otros datos. Pero ustedes, ¿de qué datos se le tienen que guiar? Obviamente, de lo que les han enseñado a ustedes. Entonces, vamos a ir con esto. ¿Ya? La clasificación de las arterias. Toda arteria va a tener tres capas. Ya tiene su túnica íntima. Está en contacto con el luz, o sea, con la sangre. Tiene su túnica media. Y tiene su túnica adventicia. ¿Ya? La túnica adventicia que es la que recubre. Chicos, esperan, antes que siga. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Por el momento, ¿todo claro? Ya voy. Si tienen alguna pregunta, chicos, siéntate en la libertad de prender su micro. ¿Ya? Ok. Ya, para acá. Ya, chicos. Entonces, sigo. Entonces, tengo tres tipos de arterias. Las arterias elásticas, o también conocidas como arterias de gran calibre. Ya. Arteria de gran calibre. Tengo las arterias musculares, o también conocidas como arterias distributivas o medianas. Ya. O medianas. Y tengo las arteriolas. Ya, las arteriolas. Ya, chicos. Entonces, acá. ¿Cuáles son sus principales diferencias? Voy a tener diferencias a nivel de la túnica íntima. Voy a tener diferencias a nivel de la túnica media. Y voy a tener diferencias a nivel de la túnica adventicia. Importante también es que ustedes sepan en dónde vamos a encontrar cada una de estas. ¿Ya? ¿Cuáles son las arterias elásticas o de gran calibre que nunca jamás se tienen que olvidar? Acá están. Mira. La arteria aorta. La arteria brachiocefálica. La arteria carótida común. La subclavia. Ya. Y la subclavia. Y, bueno. Ya a nivel más abajo. ¿No? A nivel más abajo. A nivel de los miembros inferiores. Bueno, no de los miembros inferiores. No. A nivel abdominal. Ya tirando para abajo. A las arterias ciliacas común. ¿Ya, chicos? Entonces, está sencillo. Toda rama. Toda rama que esté en contacto con la arteria aorta. Que provenga de la arteria aorta directamente. Va a ser una arteria elástica o una arteria de gran calibre. ¿Ya? Por si acaso. Características, chicos. Características. Acá. Su túnica media. Esa es la más importante. ¿Ya? La túnica media de las arterias elásticas va a tener abundantes fibras elásticas. ¿Ya? Abundantes fibras elásticas. Déjame subrayar. ¿Ya? Numerosas fibras elásticas. Numerosas fibras elásticas. Bueno, ya si quieres ser específico, elásticas fenestradas. ¿Ya? Ahí está. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Arterias elásticas. ¿Ya, chicos? A nivel de la íntima tienes tu endotelio, tienes tu subendotelio y tienes una lámina elástica interna. ¿Ya? Igual. Y en la adventicia, ¿qué voy a encontrar? En la adventicia ya les dije que es una especie de tejido conectivo. Entonces, voy a encontrar vasavasorum, que son vasos sanguíneos que irrigan a la arteria. Tengo nervivasorum, que son nervios que inervan, perdón, a la arteria. Y tengo también vasos linfáticos que van a recoger restos celulares. ¿Ya? Restos celulares, lo que venga, ¿no? Lo que venga del intersticio. ¿Ya, chicos? La arteria muscular, la arteria mediana o arteria distributiva, ahí está. Primera diferencia, el calibre. ¿Ya? Acá te ponen 4 milímetros. La túnica íntima es idéntica. ¿Ya? Túnica íntima es idéntica. La diferencia está acá, chicos. Tiene más cantidad de fibras musculares. ¿Ya? Más cantidad de fibras musculares, chicos. Acuérdate. Fibras elásticas tiene, sí, pero menos. Menos. ¿Ya? Y la túnica media también tiene fibras musculares, pero menos. Entonces, en las elásticas, ¿predomina qué cosa? Las fibras elásticas. Y en la muscular, ¿qué predomina? Las fibras musculares lisas. ¿Ya, chicos? Mira, 40 capas de fibras musculares lisas. ¿Ya? ¿Dónde las encuentro? También es importante, chicos. En los músculos de las extremidades, por lo general. Mira. ¿No? A nivel del radio, del antebrazo, a nivel de la pierna, a nivel de la axila, a nivel del vaso, también vamos a encontrar a nivel de las costillas. ¿Ya, chicos? Por lo general, están, obviamente, inervando músculos. ¿Ya? Inervando músculos. La adventicia es exactamente igual, solo que ya no voy a encontrar vasos linfáticos. Ya, solo vasas vasorum y nervio vasorum. ¿Ya, chicos? Y luego tenemos a las arteriolas. ¿Ya, las arteriolas? Mira, su diámetro ya viene a ser de micras. ¿No? De 20 a 130 micras. ¿No? En la túnica íntima, encuentro las mismas estructuras. ¿Ya? Pero su capa media o mediana va a ser de 1 a 3 capas nomás. ¿Ya? De 1 a 3 capas. Va a tener fibras elásticas y fibras musculares repartidas en 1 a 3 capas. ¿Ya? Y la adventicia es muy poco. ¿No? La adventicia es muy poco. ¿Ya, chicos? Entonces, les he resaltado lo principal. Las cosas que les pueden preguntar de ese cuadro. ¿Ya? Entonces, acá, otra vez, mira, hacen hincapié en sus características. ¿No? Elástica, capas elásticas fenestradas, vasos de conducción. Obviamente, van a soportar alta presión. Y por lo que soportan alta presión, tienen que ser flexibles. Por eso, tienen bastantes fibras elásticas. ¿Dónde están esas fibras elásticas? A nivel de la túnica media. Ahí está. Mira, túnica media, fibras elásticas. ¿No? Fibras elásticas. En mayor cantidad. También tiene fibras musculares lisas. Obviamente, para la vasoconstricción. Para la vasodilatación. Tiene, pero que predomina las fibras elásticas. Túnica íntima, endoteles, subendoteles. En la adventicia, acuérdate, fibras colágenas, los vasavasorum, los nervivasorum y los linfáticos. Y los linfáticos. Chicos, vamos con... Ahí está. Mira cómo se ve, chicos. Eso te puede venir en tu examen tranquilamente. Señala. ¿Qué se señala en esa imagen? Fibras elásticas. Fibras elásticas. ¿Ya, chicos? Eso es un clásico. Cuando yo veo esta imagen, donde sea, de cualquier forma, de cualquier color, sé que es una arteria de gran calibre. Una arteria elástica. ¿Ya? ¿Ya? Arteria de mediano calibre, arteria muscular o arteria de distribución. Está diámetro de 3 milímetros. Diámetro de 3 milímetros. Ya son vasos de distribución. Tiene su capa endotelial chutúnica íntima. Es igual a la de la arteria de gran calibre, ¿no? Endotelio, subendotelio, la mina elástica interna. Ahí está lo que les decía. Bien, en la media hay menos fibras elásticas, pero hay, pero lo que prodemina son las fibras de músculo liso. ¿No? 40 capas de músculo liso. ¿Ya? ¿Ya? Y chicos, se unen a través de la lámina elástica interna con la adventicia. ¿Ya? De la lámina elástica interna. ¿Ya? Ahí está. Mira cómo se ve, chicos. ¿Ya? Esta sí es un poco más sutil. ¿Ya? No es difícil que te la pongan, ¿no? Sí tienes que tener un poco más de experiencia. Y mira, ¿no? Ahí está tu músculo liso, ¿no? Tu músculo liso. Ahí está. ¿No? Tu músculo liso. ¿Ya? Tu músculo liso. Es tu túnica adventicia. Túnica media. Y tu túnica íntima. ¿Ya? Túnica. Ya chicos, miren bastante. Se nota bastante, ¿no? Se nota bastante la diferencia, ¿no? Mira, un montón de capas. Por ahí, por ahí, una que otra fibra elástica. A ver, vamos a ver si logro identificar alguna. Por acá aparece una. Parece. En fin, bueno, el tema no es eso. El tema es que hay fibras clásticas por ahí. Y chicos, las arteriolas. ¿Ya? Igual, ¿no? Vasos de resistencia. Son importantes para la presión arterial. ¿Ya? Están relacionadas con la presión arterial. Y chicos, tiene también microvasculatura que va a estar relacionada con la vasodilatación y la vasoconstricción. Ya chicos, tiene... ¿Se acuerdan que tiene una capa, no? Tiene una capa. De una a tres capas. ¿No? En la túnica media. Eso está en carga... Está, en general... Vamos a encontrar músculo liso. También tiene fibras elásticas, pero ya tiene tan pocas que ni se menciona. Ya predomina el músculo liso. No capas concéntricas. Ya chicos, capas concéntricas de músculo liso. Túnica adventicia escasa. Mira cómo se ve una arteriola, chicos. Mira cómo se ve una arteriola. Esto estoy seguro que te va a venir en tu práctica, así que presta atención. Ok, creo que ya llevaron. Bueno. No importa. Pérense atención. Para su vida, chicos. Ahí está el núcleo de tu célula, de tu endotelio. Mira, estos son músculos lisos. Este es músculo liso. Y esta es la luz, pues, ¿no? De la arteriola. Ya chicos. Ahora de los capilares. Ya de los capilares. Esta imagen está bien tela. Así que te voy a mostrar la de mi plazo. A ver, vamos a ver qué cosa vamos a encontrar por aquí. De diferente. A ver. Acá también yo les hablé de las células endoteliales. Solo que lo hablé en relación con los capilares, ¿no? Porque los capilares netamente son células endoteliales, ¿no? Células endoteliales, vale la redundancia. Que tienen a su alrededor pericitos que ayudan a la contracción, ¿ya? A ver. Epiterioprano es simple. Prostaciclina, acuérdate, vasodilatador, inhibe la creación de plaquetas. Participa en la conversión de angiotensina 1, angiotensina 2. Factor de von Wildebrand, ¿no? Que se encuentran en los cuerpos. En los nombres. Recuerden, sí les mencioné. Oxidonítico, neurotransmisor, vasodilatador. Endotelina, que es un vaso constrictor, ¿ya? Esto de las funciones de las células endoteliales, lo hemos visto hace un rato. Y mejor, ¿no? Con más cositas. Esas cositas que le hemos visto, puede preguntarle. Así que métanle una leída. Métanle sus anotas. ¿Ya, chicos? Y bueno, pues ahora vamos a hablar de los capilares, ¿ya? De los capilares. ¿No? Va a ser la unión entre arterias y venas. Tienen paredes delgadas. Y el diámetro es de 5 a 10 micas. Se encuentra recubierta por células endoteliales fijadas a la membrana basal, ¿no? Y de ahí te hablo de las células endoteliales, que ya las vimos. Y hay 3 tipos de capilares, ¿no? Hay 3 tipos de capilares. Ya vamos acabando, chicos. Esto, chicos, no sé qué tan importante sea. A mí me pareció bastante importante, así que los voy a mencionar. Esta es la estructura típica entre el paso de una arteria hacia la vena. Tienes arteria de gran calibre, arteria de mediano calibre, arteriola, capilar, vénula, vena de pequeño calibre, perdón, vénula, vénula de mediano calibre y vénula de gran calibre, ¿no? Y llega al corazón. Pero hay lo que se conoce como sistema portal. ¿Ya? El sistema portal, chicos. El sistema portal, su doctor se lo mencionó, por eso se lo estoy explicando. Viene a ser de esta manera, ¿verdad? Mira. Va a haber 2 tipos, ¿no? Arterial y venoso. En este caso, yo voy a tener, ¿no? Yo voy a tener, antes de la estructura normal, ¿no? Antes de la estructura normal, voy a tener una red capilar solo formada por arterias. ¿Ya? Solo formado por arterias. ¿Me entiendes? Entonces, yo tengo mi arteriola, se vuelven capilares arteriales, ojo, capilares arteriales. Ya, capilares arteriales. Y vuelven a ser arteriolas. Y luego ya vuelve a la estructura típica de capilares, ¿no? Y van a terminar saliendo como venas. Van a terminar saliendo como venas. ¿Ya? Eso es el sistema portal arterial. Y ahora tienes el sistema portal venoso que es idéntico, pero a nivel, ¿no? Pero a nivel de las venas, ¿no? Esto lo encuentro en dónde? Esto lo encuentro, chicos, en el riñón. Ya, el sistema portal arterial lo encuentro en el riñón. Y el sistema portal venoso lo encuentro a nivel del hígado. Ya, a nivel del hígado. Yo tengo la vena. Mira, tengo mi vena. Tengo mi vena. Se forman una especie de capilar venoso. Se conoce como capilar o sinusoide. Sales como venula. Sale como venula. Y ya vuelvo a la estructura típica, ¿verdad? Capilar y arteria. Y arteriola, ¿verdad? Y arteriola. ¿Ya, chicos? Y arteriola. Entonces, pónense. Esto es en el riñón. Esto es en la vena. ¿Verdad? Viene la arteria. Hace su transporte, ¿verdad? Sigue mi vénula. Hace una especie de capilar de nuevo. Y sale como venula y regresa al corazón. ¿Ya, chicos? Eso es el sistema portal. Y eso es el sistema portal. ¿Cómo recordarlo? Cuando ven ustedes el sistema portal, ah, ya. Acá hay una estructura que salta. Hay una estructura que se salta. ¿Ya, chicos? Y bueno, lo que íbamos. Pues no, los capilares. Eso es importante. Así que, atención. Preguntas vienen de esta, por lo menos dos. Capilares continuos. Hay tres tipos, ¿no? Capilares continuos. Capilares fenestrados. Y los capilares sinusoidales o también conocidos capilares discontinuos. ¿Ya? ¿Cuáles tienen poros? El fenestrado y el discontinuo o sinusoidal. ¿Ya? El capilar continuo no tiene poros. Importante es, chicos, ¿dónde están ubicados? ¿Ya? ¿Dónde están ubicados? Los capilares continuos lo encuentran ¿dónde? En el cerebro. Acuérdate eso. El cerebro. ¿Dónde? En la barrera hematoencefálica. Chicos, eso es pregunta de cajón. Capilares continuo, barrera hematoencefálica. No te vayas a olvidar. ¿Ya? ¿Dónde el encuentro también? Mira, a nivel del pulmón. ¿Ya? Para el intercambio gaseoso. Tejido continuo. ¿Ya? Perdón, capilar continuo. ¿Ya? Capilar continuo. Nivel del músculo, nivel del hueso. ¿Ya? En la glándula sexocrina. ¿Ya, chicos? Esos se encuentran igual revestidos por pericitos. Y, por lo general, los capilares continuos se encuentran formando lo que son las barreras. ¿Ya? Lo que son las barreras. ¿Ya, chicos? Mira. ¿Ya? Transportes que se realizan en el capilar continuo. Ahí está. Pinocitosis. Han preguntado. Por favor, han preguntado. Sigue atentos. La pinocitosis ocurre ¿en dónde? En los capilares continuos. ¿Ya? Capilares continuos. La trastocitosis también ocurre ¿en dónde? En los capilares continuos. ¿Ya? Y del cambio de moléculas, intercambio de moléculas de agua. ¿Ya, chicos? Miren cómo es un capilar continuo ¿no? Mira, tengo eso de rosado ¿qué es? Es la membrana basal o lámina basal. ¿Ya? Continua. ¿Ya? Mira. Continua. ¿Esto me sirve para qué? Para fijar a mi célula endotelial. Ahí está tu célula endotelial. Que se une con tu otra célula endotelial a través de las uniones estrechas o uniones oclusivas. ¿Ya? Por acá pasa la sangre ¿no? Por el centro. ¿Ya, chicos? ¿Dónde lo encuentro? Cerebro. ¿Ya? Cerebro. Cerebro. Pulmón. No te vas a olvidar nunca. ¿Ya, chicos? Luego tenemos a los capilares fenestrados. Va a haber huequitos. ¿Ya? ¿Dónde lo encuentro, chicos? ¿Dónde lo encuentro? Lo encuentro en el páncreas. Lo encuentro en el glomérulo. Acuérdate de esto. Glomérulo. Lo han preguntado varias veces. Ya lo encuentro en los pélixos coriodeos, en las velocidades intestinales, en los procesos ciliares. ¿Ya, chicos? ¿Por qué tienen poros? ¿No? ¿Por qué tienen poros? Porque va a haber mayor tránsito de moléculas. ¿Ya? Va a haber mayor tránsito de moléculas. ¿Ya? Y pueden o no tener pericitos. ¿Se acuerdan que era un pericito? No es una célula contractil que ayuda al espacio, ¿no? Que ayuda al intercambio de gases e intercambio de nutrientes. Que se encuentra rodeando, pues, ¿no? A estos capilares. ¿Ya, chicos? Y miren, estos capilares fenestrados tienen algo conocido como diafragma, chicos. ¿Ya? Diafragma. El diafragma va a ser, mira, acá está. Es una especie de unión estrecha, pero es una especie de unión estrecha debilitada. Un poco más laxa. ¿Ya? Un poco más, no tan rígida. ¿Ya? Ese es un diafragma. ¿Ya? Ese es un diafragma. Entonces, los capilares fenestrados tienen poros, ¿ya? Pero tienen diafragma. ¿Ya? Diafragma. Mira, como es, es una dilatación. ¿Ya? Ahora, dato importante que vas a notar. Hay un capilar fenestrado que no tiene diafragma. ¿Ya? Hay un capilar fenestrado que no tiene diafragma y se encuentra a nivel de glomerul. ¿Ya chicos? A nivel de glomerul. Entonces, te ponen una pregunta. Capilar fenestrado que se encuentra en el glomerulo. ¿Tiene diafragma? ¿Verdadero o falso? Tú dices, capilar fenestrado. Los capilares fenestrados tienen diafragmas. En marcas verdaderas. Pero la respuesta es falsa. Porque el capilar fenestrado a nivel del glomerulo no tiene diafragma. A nivel del glomerulo no tiene diafragma. ¿Ya? No tiene diafragma. ¿Ya chicos? Todos los demás sí tienen diafragma. Todos los demás capilares fenestrados tienen diafragma. Excepto a nivel del glomerulo. Eso es importante. ¿Ya? Eso es importante. Y chicos, finalmente tienes al capilar sinusoidio y capilar discontinuo. ¿Ya? El hígado, el vaso. En el hígado y el vaso. ¿Ya? Principal. Hígado y vaso. Su luz es irregular. Vamos a encontrar macrófagos. Este sí no tiene pericitos. ¿Ya? Y está presente en alto tránsito de sustancias. ¿Ya? Por eso acuérdate del vaso siempre. ¿No? Mira cómo es. Mira acá su membrana basal. ¿No? La línea rosada. Mira cómo es. Es discontinua. A diferencia del continuo y del fenestrado. Acá sí hay espacios gruesos. ¿No? Acá ya no voy a encontrar ni uniones oclusivas. No voy a encontrar nada. ¿Ya? A ver, chicos. Por favor. ¿Quién me responde a esa pregunta? Capilares sanguíneos son los vasos más pequeños. ¿Qué estructura mencionada existe? Capilares fenestrados que carecen de diafragma. Vamos, chicos. Para seguir. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién se anima? Vamos, chicos. Vamos, chicos. Nadie. Están durmiendo. Temprano todavía. Para acabar. La B. ¿La B en el hígado? No, la E. La E. Ah, la E. La E. Glomerulorrenal. Exacto. Esa es. Esa es. ¿No? Esa es. Bien, bien. Ya, chicos. Ahora, esto no sé si está en sus clases. ¿Ya? Pero, eh. Eso, quiero que lo, quiero que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Porque han preguntado, ¿no? La meta arteriola, chicos. ¿Ya? La meta arteriola. ¿Ya? La meta arteriola. Va a ser una especie de capilar. ¿Ya? Una especie de capilar. Pero, en vez, ¿ya? Pero, en vez de tener pericitos, va a tener músculo liso. ¿Ya? Va a tener músculo liso. Aquí está. ¿Ya? Mira cómo es. Ahí tienes. Tienes su arteriola. Tienes ahí tus capilares. ¿Verdad? Que tienen sus pericitos. Bien bonitos. Y continúa con lo que es una vénula. ¿Ya? Pero una meta arteriola va a ser una unión directa. Mira. Se pasa directamente, pum, hacia la vénula. ¿Ya? Y no va a tener pericitos, sino que tiene músculo liso. ¿Ya? Esa es una meta arteriola. Es una meta arteriola, chicos. Anótenlo. Porque pueden preguntarles. ¿Ya? Pueden preguntarles. Meta arteriola. ¿Ya? Por si acaso. Es un capilar. Es una especie de capilar que tiene músculo liso que ayuda a la conducción. ¿Ya? A ver acá. Las arterias son vasos que van disminuyendo su calibre hasta que se transforman en meta arteriolas antes de transformarse en capilares. ¿Cuál es una característica de las meta arteriolas? ¿Ya? De las meta arteriolas. Recibe sangre de las vénulas poscapilares. Falso. ¿Verdad? Siempre se va de vena a arteria. Entonces, esta no. No va a recibir. ¿No? Si no va a dar sangre a estas vénulas. ¿Tienen túnica media con tres capas de músculo liso? Falso. ¿Ya? ¿O sea en válvulas? No. ¿Las válvulas están presentes en dónde? En los vasos linfáticos y en las venas. ¿Ya? Y en las venas. ¿Poseen músculo que funciona como esfínteres? O sea, que van a apretar. ¿No? Que van a apretar para que pase la sangre. Esta es la respuesta. ¿Ya chicos? Poseen músculo. ¿No? Poseen músculo liso. ¿Controlan el flujo de sangre hacia las arteriolas? Falsos. ¿No? Las arteriolas le mandan sangre a las metarteriolas para que luego las vuelvan hacia la vénula. ¿No? ¿Ya chicos? Bueno, acá está. Esa es una imagen que yo les puse. Ya les dije. Ya vimos esto. Así que está además. Ahí están las arterias. Ya vimos los tipos de arterias. Entonces, ahí está. Miren cómo es, ¿no? Arteria, su capilar y sus venas. ¿No? Sus venas. Ya les mostré cómo se ve una arteriola. Y vamos a terminar con las venas. ¿Ya? Para esto chicos, vamos a su clase. Que también debe tener ahí su cuadrito de venas. Capilares sanguíneos. A ver. Ahí está, ¿no? Ahí está. Miren chicos. Miren. Uso la misma imagen que les he mostrado. ¿No? Ahí está. Ya les expliqué cada uno de estos. ¿Ya? Así que no se pueden equivocar en preguntas de esos capilares. Acá chicos. Barreras endoteliales capilares. Ya. Hay tres importantes. Que les ha puesto su doctor. Las barreras. Esta es la barrera hematoencefálica. Acuérdate. Es la más importante. Está formada ¿por qué? Capilares continuos. Ya. Capilares continuos. Capilares continuos. Estás sellada por uniones estrechas. Acuérdate. Dentro de estas cuñones estrechas encuentro yo a la claudina de tipo 5. Ya. La claudina de tipo 5. Encuentro también a los podocitos o pies de astrocitos. ¿No? Los famosos pies chupadores de cajal. Ya. Por ahí te pueden agarrar con los sinónimos. Ya. Anótalo. Y los pericitos. ¿No? Y los pericitos que ayudan a la contracción a la función de esfínca. Ya chicos. Luego tengo otra. Mira. Barrera endotelial permisivas. No tengo la barrera intestinal vascular. ¿No? La famosa BIP. Esa está en relación con la microbiota. ¿Ya? En relación con la microbiota. Antígenos de la dieta y la microbiota. Ya. Un intercambio entre los nutrientes y la microbiota. ¿Ya? Y luego tienes que mirar las barreras inmunomoduladoras. ¿Ya? Barrera hemato-retiniana. Ya. Regula homociosis y función. ¿Ya? Chicos. También les pueden preguntar tranquilamente esta de aquí. Ya. Porque ya la hemos visto. ¿No? La barrera. Barrera. Hemato-alveolar. ¿No? Hemato-alveolar. ¿Verdad? Alveolar. La barrera hemato-alveolar. Igual. Capilares continuos. ¿No? Capilares continuos. Que tienen. ¿Cuáles son los componentes de esta barrera hemato-alveolar? Acuérdate. Y líquido sulfactante. ¿No? Neumocito de tipo 1. ¿Ya? Membrana basal del neumocito de tipo 1. ¿Ya? Intersticio. ¿Ya? Membrana basal del endotelio. Y. La célula endoteliana. ¿Ya? La célula endoteliana. Del capilar. ¿Ya? Esos son los componentes de la barrera hemato-alveolar. ¿Ya? Por si acaso. Chicos. Otra cosa importante. Es esto, chicos. Los glomus. Los glomus. Que son las anastomosis arteriovenosas. ¿No? Arteriovenosas. En este caso. No va a haber. No va a haber lo que es. Como tal. Una. Un papilar. No va a ser una conexión directa. Entre una arteriola. Y una vénula. Va a ser una conexión directa. ¿Ya chicos? Mira. Acá empieza con la arteriola. ¿No? Pierde su limitante elástica interna. No va a tener. No va a tener. Capa elástica interna. No va a estar rodeada por células epiteloides. Estas células epiteloides se conocen como células glómicas. ¿Ya? Células glómicas. Estas ayudan a este tipo de anastomosis. ¿No? Anastomosis chicos es unión de vasos anquíneos. ¿Ya? Van a ayudar a qué cosa? A conservar el calor. ¿Ya? Conservar el calor. ¿Dónde lo encuentro chicos? En los pulpejos de los dedos. En el lóbulo de la oreja. ¿Ya? Lóbulo de la oreja. Pulpejo de los dedos. Acuérdate entonces. ¿Ya chicos? Y finalmente ya vamos a terminar hablando de las venas. ¿Ya? Me he pasado un poquito chicos. Pero espero que haya sido provechoso para ustedes. Ahorita terminamos. Tienes las venas de gran calibre, de mediano calibre y de pequeño calibre. ¿Ya? Principal diferencia está en su tamaño. Mira. 30 milímetros o 3 centímetros. Sí. O 3 centímetros. Una vena de gran calibre. ¿No? De 1 a 10 milímetros. Una de mediano calibre. Y de 0,2 a 1 milímetro. Tienes a la de pequeño calibre. ¿Ya? La íntima es similar. ¿Ya? La íntima es similar. En estas. No todas tienen endotelio. La única diferencia está en que las de gran calibre van a tener un poquito más de cosas. ¿No? Van a tener un poquito más de cosas. Ya tienen su tejido subendotelial. Por ahí. Tejido conectivo a fin de cuentas. ¿Ya? Las de mediano calibre tienen también, pero menos. Ya. Ya ni siquiera se les menciona. Y la íntima solo tiene su membrana basal o lámina basal. ¿Ya? En la media, chicos. Miren. Las de gran calibre tienen fibras musculares. ¿Ya? Dispuestas en sentido circular. Y las de mediano calibre tienen fibras musculares, pero también tienen fibras colágenas. Ya son un poco más rígidas. Ya son un poco más rígidas. Y las de las venulas pequeñas tienen tejido conectivo. ¿Ya? Tejido conectivo. ¿No? Fibras. Y tienen fibras musculares lisas también. Ambas en porciones iguales. ¿Ya? Finalmente, chicos. La adventicia. ¿No? La adventicia. La adventicia va a tener igual. ¿No? Basa basorum. ¿Ya? Y la nervio basorum. ¿Ya? La nervio basorum. Ahora, importante es. ¿Cuáles son las venas de gran calibre, chicos? Igual son las venas que están llegando. Al corazón. ¿No? Y tienes la vena cava. ¿No? Superior. Inferior. Tienes las venas pulmonares. ¿No? Que se embocan. Que van del pulmón al corazón izquierdo. Tienes la vena porta. Y las venas renales. ¿Ya? Las venas renales. ¿Ya, chicos? En las venas de mediano calibre. Tienes todas las venas que están. Que hacen la función contraria de las arterias. De mediano calibre. ¿No? Tienes a la vena radial. La vena cubital. La vena poplitea. Etcétera. Etcétera. ¿Ya? Y finalmente, chicos. La adventicia de las vénulas y venas de pequeño calibre son las fibras colágenas. ¿Ya, chicos? Acá quiero que noten algo importante. Miren. Se los voy a anotar. Tienes tu arteria y tienes tu vena. ¿Ya? ¿Ya? Ambas te dan cuenta que tienen túnica íntima, tienen túnica media y tienen túnica adventicia. Cada una tiene sus diferencias si es de gran calibre, mediano calibre, pero diferencias a grosso modo de ambas, tienes que, por lo general, en las arterias, la túnica de mediano calibre. Perdón, la túnica media de las arterias, no importa si es de gran calibre, mediano calibre o pequeño calibre, tiende a ser más grande. ¿Ya? Tiende a ser más gruesa. ¿Ya? Mientras que en las venas, independientemente de qué calibre sea, la túnica adventicia es la que es más grande. ¿No? La más gruesa, pero más gruesa o más grande. ¿Ya? Ténganlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, en las arterias, la túnica media siempre va a ser más gruesa. Y en la vena, la túnica adventicia es la que va a ser más gruesa. ¿Ya? Ténganlo en cuenta. Miren cómo se ve una vénula. ¿Ya? Miren cómo se ven las vénulas. ¿Ya? Miren, ¿ves? No tienen forma, ¿verdad? No tienen forma. Mira cómo está. Todo amorfo. Ah, ya. Y acá, chicos, me olvidé. Acá, agréguenle. Las venas tienen qué cosa? Tienen válvulas. Válvulas. ¿Ya? Válvulas. Cuando hay falla de las válvulas, entonces, ¿qué ocurre? Ocurren las várices. ¿Ya? Las várices. ¿Ya? Várices. Patologías relacionadas a las arterias. Ya tienes principal la arterioesclerosis. Arterioesclerosis. La arterioesclerosis, chicos, está en relación. ¿Con quién? También con la túnica íntima. Nunca te vas a olvidar. Túnica íntima. Con esta de aquí. ¿Ya? Con la túnica íntima. La que está en contacto con la sangre. ¿Ya? Y tienes también, ya tienes también lo que son los aneurismas. Aneurismas. Los aneurismas, chicos, están en relación. ¿Con qué? Con la túnica media. ¿Ya? Con la túnica media. No te vas a olvidar, chicos. ¿Ya? Por favor. Várices. Arterioesclerosis. Y aneurisma. ¿Ya, chicos? Ya, bueno. Son imágenes histológicas. Y ahí termina su clase. ¿Ya? Ahí termina su clase. Y ahí eso ya lo vimos. Los capilares. A ver, importante, ¿no? Miren cómo se forma el tejido conectivo. El capilar es linfático ciego. ¿Verdad? Luego sigue el conducto linfático pre-colector. ¿No? Luego sigue el vaso linfático colector. Llega al ganglio linfático, ¿no? Y de ahí aquí salen, ¿no? Y llegan a donde, donde, donde desembocan. ¿Se acuerdan? ¿Dónde desembocan, chicos? Acá está. Conducto torácico, conducto linfático derecho. ¿Ya, chicos? Y, bueno, acá está lo que les decía, ¿no? Conducción de células inmunitarias y de la linfa. Ya les dije que es la linfa. Eliminación de exceso de líquido acumulado. Especciones intestinales. Y el transporte de kilomicrones. De kilomicrones. Conjunto de triglicéridos. Lo hace a través de los vasos linfáticos kilíferos. ¿Por qué? Porque transportan kilomicrones. ¿Y a dónde se encuentran estos vasos linfáticos? A nivel de las vellosidades intestinales del intestino delgado. Listo, chicos. Hasta acá. Preguntas. Algo que quieran aportar. Algo que quieran saber. Algo que no he explicado bien. Igual acá, ¿no? Tómenle fotos de estos cuadritos. Yo creo que ustedes me guío del cuadro que les han dado en su clase. ¿Ya? Que no hay problema. ¿Preguntas, chicos? ¿Todo claro? ¿Preguntas, chicos? Gracias por ver el video.